Necesitamos un pantalón de mezclilla que ya no uses, un cierre del tamaño de la bolsa del pantalón de mezclilla, listones, hilo y aguja, botones decorativos o piezas para decorar, tijeras, encendedor y pistola de silicón y silicón para la pistola. Lo primero que vamos a hacer es cortar una de las bolsas de la parte de atrás y vamos a cortarla de la orilla pero de la parte superior donde no hay costura vamos a dejar una pequeña pestaña que una vez cortado vamos a doblar y vamos a coser pero la vamos a coser cuando lo volteemos la bolsa. Una vez volteada sí vamos a doblarlo hacia la parte interna que en este caso vamos a verla que es como si fuera para afuera y la vamos a coser. Para poderla coser previamente vamos a ponerle unos alfileres para sujetarle y que quede un doblez parejo y vamos a coserlo completamente. Una vez cosida esa pestañita vamos a coser el cierre. El cierre tiene que quedar cosido de ambos lados y la parte del carrito que es lo que cierra y abre el cierre debe quedar debe quedar hacia afuera y vamos a coserlo por los dos lados. Una vez cosido nuestro cierre vamos a voltear al derecho nuestra bolsa y ya podemos cerrarlo y abrirlo ya que lo único que nos falta es decorarlo. Vamos a decorarlo con algunos listones. Yo estoy utilizando listón de popotillo y también voy a utilizar una espiquilla color azul y uno de los botones que es un botón decorativo le quité la patita y lo pego sobre el listón. La decoración es como a ti te guste o puedes utilizar el material que tengas en casa. Con esto ya habremos terminado nuestro monedero. Puedes utilizarlo como monedero propiamente o como una bolsita para guardar parte del maquillaje dentro de la bolsa y que no se maltrate. Recuerden que si les gustó el video denle like y suscribanse y si ya se suscribieron den un like en la campana de notificaciones. ¡Nos vemos para la próxima!